Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy nos encontramos en el parque Manos Solidarias en Cabo San Lucas y con nosotros se encuentra el Director General de Gobierno de esta localidad, su licenciado Daniel Torres. Muy buenas tardes. Mucho gusto. Me da mucho gusto que nos hayas permitido esta entrevista para nuestro medio de comunicación. Venimos de la Ciudad de México. Ahora que nos encontramos en Cabo San Lucas, un lugar donde además que es centro turístico, también se trabaja en lo social. El gobierno trabajando para toda la población y localidad de este lugar. Platícanos este operativo de bienestar que se realizó el día de hoy en este lugar, por favor. Sí, mira, estamos aquí en este parque. Es una de las zonas de Los Cabos y de Cabo San Lucas particularmente más antiguas, donde se asentaron de las primeras colonias aquí en Cabo San Lucas, muy conocido lugar, Manos Solidarias. Y aquí durante hace cuatro años, durante este tiempo, hemos hecho este tipo de eventos que es cada dos meses entregar una pensión a nuestros adultos mayores. El programa se llama Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores. Inició hace cuatro años en este gobierno con una cantidad que se les entregaba de 1.160 pesos bimestrales. Al día de hoy se les está entregando a nuestros adultos mayores 4.800 pesos, es decir, ha aumentado casi cinco veces más desde hace cuatro años a la fecha. Y plantea al Presidente de la República que cuando se termine este gobierno, en el 2024, la pensión quede en 6.000 pesos bimestrales. Lo importante también va a ser que se va a acabar con los intermediarios. Precisamente este evento es para entregarles a los adultos mayores una tarjeta del Banco de Bienestar, que hay un banco aquí en Cabo San Lucas, ahí atrás del Hospital General de Cabo San Lucas, donde los adultos mayores con su tarjeta cada dos meses van a recibir un depósito en efectivo directo desde la Tesorería Federación sin intermediarios y ellos van a poder ir a cobrar el día que ellos les corresponda. O incluso guardar el dinero y ellos irlo administrando a su gusto y a su conveniencia, cosa que no ocurría antes porque tenían que estar viniendo cada dos meses. Si faltaban, no se les daba ese día el recurso y se tenían que esperar otros dos meses. Entonces esto va a ayudar mucho a que ya no haya intermediarios, a que el adulto mayor se sienta más cómodo recibiendo desde su casa y marcando y consultando su saldo y puede pagar en cualquier tienda departamental o en las gasolineras, farmacias, con su tarjeta y con su NIP. Estamos logrando por fin este propósito que es lograr que realmente el derechohabiente tenga esa libertad en todos los sentidos, que no tenga ningún compromiso hacia el programa o hacia el gobierno, sino que reciba un derecho que ahora, debo decirte, es un derecho constitucional. Antes era solo un programa social que podía estar o no estar, dependiendo de lo que pensara o no, quisiera ser o no el presidente o presidenta de México o quien esté. Y ahora, quien asuma la responsabilidad siguiente, después del presidente Andrés Manuel López Obrador, se encontrará con que en la Constitución dice que la pensión debe ser progresiva, debe de ir aumentando cada año y deberá cumplir con ese propósito. Esos son de los avances más importantes en relación a ese programa social que hoy es un derecho constitucional. Y ahorita estamos aquí entregándole a la gente que cobraba en efectivo su tarjeta para que ya el bimestre marzo-abril lo cobre directamente desde su tarjeta de bienestar. Estamos hablando de 2.600 personas que cobraban en efectivo y que ahora son 2.600 personas que van a cobrar con tarjeta y 400 personas más que se han incorporado apenas recientemente en el bimestre agosto-septiembre del año pasado y en cuatro meses prácticamente, poco menos, les llegó su tarjeta. Es decir, estas dos semanas tendremos que entregar más de 3.000 tarjetas aquí en Los Cabos y ya llevamos un gran avance, más de 2.000 tarjetas entregadas en esta semana prácticamente. Sin duda alguna, un gran esfuerzo que está realizando el gobierno a nivel nacional, desde el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que también en esta localidad de Los Cabos se está trabajando con los adultos mayores. Muchas felicitaciones por este trabajo que ustedes están realizando, sobre todo con las personas que más lo necesitan. Un mensaje a nuestro medio de comunicación. Sí, claro. Primero, todo esto no sería posible, desde luego, sin un gran equipo de compañeras y compañeros. Las y los servidores de la nación que en todo el país y aquí en nuestra región también se la están rifando. Les tocó hasta atender el tema de la vacunación, les tocó atender el programa de adulto mayor, personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, el programa para pescadores, para agricultores. Todos los programas federales, la escuela es nuestra, es un gran programa también, apoyos económicos que están llegando a las escuelas. Hasta en Becas Benito Juárez, que es una coordinación que depende de otro nivel de organización, ahí le estamos entrando. Es decir, quiero reconocer el esfuerzo de mis compañeras y compañeros servidores de la nación, porque ellos son los que territorialmente están de frente con la gente y atendiendo directamente. Y aprovechar también para dar un mensaje, porque no todo es el tema del recurso. Es decir, sí, ya los adultos mayores van a recibir un apoyo de 4.800 pesos, cuando termine este gobierno de 6.000, pero hay algo más profundo todavía, que es el mensaje de dignificar la vida de nuestros adultos mayores. Y no solo se dignifica la vida cumpliendo con lo básico, indispensable y teniendo para vivir, sino también alimentando el alma y el espíritu y compartiéndoles a ellos, a nuestros adultos mayores, que ha sido un gran privilegio, un honor estos cuatro años verlos cada dos meses, y aunque ya no nos sigamos viendo en algún operativo, pues siempre vamos a tener en mente que debemos respetar y cuidar a nuestros adultos mayores. Ellos nos educaron, nos cuidaron, nos impartieron valores, principios, y gracias a ellos tenemos la nación que hoy tenemos, gracias a ellos se vive este profundo cambio en el país y necesitamos seguir su ejemplo. Un abrazo a todas y todos nuestros adultos mayores y muchas gracias por la entrevista. Licenciado, y antes para culminar esta entrevista, mira, yo te quiero obsequiar un libro, un trabajo, una investigación que un servidor ha realizado como escritor, porque también este trabajo que realizo a través de mi canal de Emblemas de México, pero también hacemos investigaciones, esto te lo voy a obsequiar. Mira, es un libro jurídico, se llama Comprobando y Demostrando la Inocencia y Honorabilidad del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Es un mexicano que se encuentra detenido en los Estados Unidos, pero que han violentado todas sus garantías, han violentado sus derechos, y yo te lo quiero obsequiar para que también conozcas tanto el caso, pero también el trabajo que nuestro medio de comunicación realiza en todo tipo de investigaciones. Te agradecemos infinitamente la atención. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.